Las cosas no iban bien. Parecía que todo, todo iba de mal a peor. No conseguíamos entender qué es lo que estaba aconteciendo con nosotros. Nada tenía una explicación. La verdad es que nos estábamos cansando tal vez de vivir la vida que nosotros vivíamos. Las cosas no daban más cierto. Y fue una infelicidad tan grande en nuestra vida que al final de todo, hemos acabado teniendo que hacer algo. Separarnos. No dio cierto el relacionamiento. Tuvimos que separarnos. Y yo pensando que después del divorcio, las cosas estarían mejor, las cosas solo peoraron. Mi nombre es Verónica, y esta es mi historia. Gabriel. Gabriel. Gabriel era el nombre de él, el nombre de la persona que fue, como puedo decirte, el amor de mi vida. Nosotros nos hemos juntado en una emoción tan pronta y tan rápida que la familia a veces no estaba de acuerdo a nuestro relacionamiento. Muchas personas me decían. Muchas personas me decían a mí, muy rápido se están juntando. La verdad es que no deberían estar juntos ustedes. Ustedes todavía son guaguas, son niños. No deberían estar ahí. Pero sabes cuando estás enamorada, cuando realmente quieres estar con alguien, cuando realmente quieres tener la vida con alguien. Cuando no te importa lo que está pasando, cuando no te importa lo que está pasando, lo que quieres es quedarte con ella o con él. Y la verdad, esa es la pura verdad que tengo que decir. Gabriel era todo para mí. Mi mamá me decía, pero ese chango tiene cara de malandro, tiene cara de peso, de un tipo que se mete con varias mujeres. Se nota que él es un vago, no le notas. Mira su pantalón, mira su cara, mira el lentes que usa. ¿Cómo pues va a usar lentes oscuros de noche? ¿Qué cosa le pasa pues? ¿Qué cosa tiene en su cabeza? Mira su cabello todo parado. Mira su cabello todo así. Porque Gabriel se peinaba con su cabello todo para arriba. Parece un gallo con eso. Una gallina parece con ese cabello. Mira su cabello, parece cabello de ese pájaro loco. ¿Qué hizo? ¿Qué feo? Pero hijita, vos no tienes que estar con ese Gabriel. No tienes que estar, ese Gabriel no es hombre para vos. Ese Gabriel no es hombre para vos. Mira esa clase de hombre que te estás viendo. Mira su pantalón, mira su polera, parece vestido. Tan grande su polera. Es que Gabriel, él era, ¿sabes? Aquel estilo zapero, ¿no? Le gustaba zapear. Se ponía su gozita. Y a veces de cabello azepiadito, ¿no? Y él era así. Y, ¿sabes? Quería hablar como chicano, ¿no? Como mexicano. ¿Sabes? Hecho a los, ¿cómo puedo decirte? A los zaperos. Y hablaba con su manito medio chueca como si tuviese algún tipo de problema en las manos, no sé. Él hablaba así, ¿sabes? Hablaba, en vez de decir, él es mi cuate o mi amigo, le decía, ese es mi carnal. O sea, ¿sabes? Ese tipo de lenguaje, ¿no? No, hecho al zapero. Hecho al zapero. Él era así. Solo que no era eso, ¿sabes? Lo que me encantaba de él. Lo que me encantaba de Gabriel es que él era una persona muy amorosa, ¿sabes? Él tenía mucho amor de él. Y él lo demostraba. O sea, él realmente era loco por mí. Él me amaba de verdad, ¿sabes? Nunca nadie demostró tanto amor por mí como Gabriel. Y Gabriel me decía esto con mucha insistencia. Nos casemos. Nos juntemos. Vivamos una vida los dos. No necesitamos de nuestros papás. ¿Para qué vamos a necesitar de nuestros papás? Quédate conmigo. Vente conmigo. Que yo te voy a hacer feliz. Gabriel era paseño. Él era de la ceja. Y antes, en su vida pasada, segundo él, dice que él era medio que ladroncito. En la ceja él asaltaba. ¿Sabes aquellos changos que asaltan en la ceja? Gabriel decía que él era uno de esos maleantes. Claro, solo de verle notabas que él tenía un histórico. Gabriel también era clefero. Y aparte de eso, usó drogas. Y allí, en las esquinas de la ceja, él zoó muchos celulares a muchas personas. Zoaba, ¿sabes? Él me contaba que de lo nada la gente se sentaba en el minibus. De lo nada él entraba y se lo sacaba y se iba. O las personas que estaban hablando en el minibus, ¿sabes? Hablando allí, él metía la mano allí y se lo zoaba y se salía cosiendo. Y siempre zoaban entre dos. Que si caso cosían atrás de él, él ya se lo había pasado el celular a otra persona. Que se escapaba también. ¿Entiendes? Entonces, ese era Gabriel. Gabriel él zoaba. Y no solamente eso, él trabajó también de lustras a patos. Allí en la ceja también. Gabriel hizo de todo. Y cuando él paró de zoar, cuando un día, bueno, cuenta él que, bueno, él estaba allí en la ceja zoando y pues zoó el celular de un hombre. Y se salió cosiendo. Y cuando llegó donde sus amigos, él abrió el celular, no tenía señas ni nada. Y pues él comenzó a ver el celular. Y allí había sido, pues, un pastor. Él había asomado a un pastor. Él se sintió tan mal porque la mamá de Gabriel, ella había sido pastora en Bolivia. Ella pastoreó una iglesia. Entonces, bueno, esas personas que vieron aquello, quedaron así con aquel corazón bien partido, ¿no? Y caramba, pucha, ¿qué hemos hecho? Bueno, fue desde ahí que Gabriel decidió parar de zoar. Porque él entendió que lo que él estaba haciendo era a veces un mal que lo hubiesen hecho también a su mamá. Resumidamente, yo y él nos hemos conocido en Bolivia. Yo lo conocí en la ceja. Gabriel vendía zelos. Segundo él, él ya no es obvio en esa época. Mas, ¿sabes? Allá en la ceja, hay un lugar que lo llaman de zelo en la ceja. En allí, puedes entrar en las calles de allí. Y en allí hay varias, como puedes decirte, personas que venden zelos en la calle mismo. ¿Sabes? En la calle mismo. Y él estaba vendiendo zelos en la calle. Y yo, justamente, que había llegado recién de Brasil a Bolivia, estaba buscando un lugar para poder comprar un zeló. Y tú sabes que en las tiendas siempre es un poquito más caro. Entonces, acabé que encontré un lugar bien legal en la calle. Y fue ahí que le conocí a Gabriel. Fue amor a primera vista. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Tú? ¿A cuánto está el zeló? Hola, ¿qué tal? Sabes, yo tengo todo tipo de zeló aquí. ¿Y cómo te llamas? Sabes, hubo una mirada entre nosotros. Una mirada que, o sea, nos dejó, no sé, diferentes o qué sé yo. Yo, este, sabes, comenzamos a conversar. Comenzamos a conversar. Comenzamos a seguir. Comenzamos a, sabes, a sentirnos bien uno con el otro. Comenzamos a entendernos, ¿sabes? Y él me pidió el número de mi teléfono. Y fue a través de eso que hemos comenzado a conversar más con él. Con más frecuencia, ¿sabes? Hemos comenzado a hablar todos los días. Hablábamos él y yo. Todos los días. Conversábamos. Hablábamos. Y hablábamos de todos los tipos de asuntos. Y yo le decía a él, yo vivo en Brasil. Y, ¿sabes? Pucha, era tanta conversación que teníamos. Que nuestros asuntos no terminaban. Nuestros asuntos no tenían fin. Hablábamos sin parar. Y yo incluso hasta le pedía perdón porque le decía, disculpame, es que yo realmente hablo mucho. Perdóname, ¿ya? Yo hablo mucho más. ¿Qué te puedo decir? Yo te tengo mucho cariño. ¿Sabes? Y tanto conversando allí que él llegó a invitarme. Mira, tú eres una persona tan maravillosa. ¿Qué tal si, no sé, pudiéramos salir? ¿Salir? ¿Salir a dónde? No sé, o sea, pudiéramos salir, dar una vuelta, ¿sabes? Me encantaría que salgamos un ratito. ¿Salir? Sí. Yo quisiera que salgamos un ratito. ¿Sabes? Me encantaría que veamos una vueltita. Y podíamos ir a comer. Yo conozco algunos lugares aquí en la ceja muy buenos para que vayamos a comer. A ver, ¿qué te parece? ¿Vamos o no? Bueno, es que tendría que pedir a mi papá, ¿sabes? Y es que, ¿sabes? Era tanto nerviosismo que al final hemos acabado saliendo. Y mi papá, por primera vez en mi vida, no me ha dicho nada. Claro, hijita, si quieres salir con tus amigos, salí, mamita. No hay problema que salgas. Desde que sean solo tus amigos, salí con ellos. Anda con ellos, andá, andá, date una vueltita con ellos, porque yo creo que de alguna manera te va a ser bien, ¿no? Te va a ser, te va a ser bien. Anda, hijita, no hay problema que salgas con ellos, hijita, ¿eh? Fue lo que pasó conmigo. Por lo menos, fue lo que pasó con... conmigo. Gabriel y yo hemos salido. Y aquella salida comenzó a multiplicarse en varios días. ¿Será que podemos salir de nuevo hoy día? Yo no sé. Yo tuviera que hablar con mi papá. Si quieres, yo te lo voy a pedir. Mira, no, no vengas. Yo voy a darme modos para salir. ¿Sabes? Yo tentaba dar formas para poder salir. Y conseguía. Salíamos, dábamos una vuelta, paseábamos, íbamos al prato, ¿sabes? Íbamos a la parte de la zona sur, íbamos a conocer, íbamos a andar, a la plaza del estudiante, a San Francisco. Era la cosa más bonita. Y yo le decía, hermano, no tienes que trabajar. Ah, yo trabajo tanto que salir un ratito creo que merezco. Me encanta salir contigo. Es lo que él me decía. Eran salidas constantes. Hasta que casi dos semanas después de estar en La Paz, mi papá me ha dicho, Hijita, vamos a tener que volver a Brasil. ¿Vamos a Brasil o no? Fue ahí que yo tuve una idea. Mi papá tenía un taller, una oficina de costura que con mucho sacrificio mi papá y mi mamá han montado. Papá no sabía que yo estaba saliendo con Gabriel, que era un ex ladrón, ex bozacho, ex clefero, un ex, sabes, todo lo que te imaginas. Incluso yo, hay cosas que hablan de él que yo no sé si será verdad. La cuestión es que ese día mismo yo le dije, papi, sabes, una de mis amigas tiene un primo y estaban diciendo que él quería ir a Brasil. Ah, para trabajar de funcionario. Sí. Ah, entonces, legalche, este, a ver, hijita, a ver, dame su número, le dices. A ver, le voy a pedir a mi amiga que me pase su número, de ahí podíamos ir, pues, papi, le podíamos llevar, ¿no? A ver, ¿qué dices? Claro, hijita, podíamos llevar, no hay problema. Gabriel, sabes, mi mamá, eh, eh, eh. Mi papá me está diciendo de volver a Brasil. En serio. Te cuento que sí. No te pongas así. Yo nunca voy a dejar de pensar en ti. Te voy a estar esperando cada final de año aquí. No, calmate más. He tenido una idea. ¿Cuál idea? Es que mi papá tiene muchos esclavos, digo, muchos funcionarios allá en Brasil. Mi papá debe tener algo de 30 funcionarios. 30 funcionarios. Y siempre trae y lleva funcionarios aquí de Bolivia. Entonces, ¿será que no quiere decir como funcionario? ¿Ir como funcionario? Sí, podías ir como funcionario. ¿Qué te parece? Pucha, yo siempre he querido conocer Brasil, pero... Yo nunca pensé que tal vez esta podría ser la oportunidad de ir a Brasil. Podías ir. Si tú quieres, podríamos ir. ¿Qué te parece? ¿Vamos o no? Fue entonces que de esa manera yo convencí a mi papá que había su primo de mi amiga que quería ser funcionario. Pero papá no sabía que él era el chico con el cual yo estaba saliendo. No sabía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo conseguí llevar a Gabriela a Brasil. Le dije a mi papá que era su primo de mi amiga que quería un trabajo. Y papá lo ha traído. Con Gabriela hemos venido de flota hasta São Paulo. Y aquí hemos comenzado a vivir. Sabes, claro, no vivíamos juntos pero estábamos cerca. Nos veíamos todos los días y enamorábamos a escondidas. Ese era nuestro relacionamiento. Voy a estar en el taller a las dos de la mañana. Ahí nos encontramos, amor. Está bien, mi amor. Ahí nos vamos a encontrar. Nos encontrábamos dos de la mañana en el taller, tres de la mañana. Sabes. Y ahí... Acaba que acontecía todo. Nos besábamos, nos abrazábamos, nos echábamos en medio al servicio. Y ahí nos quedábamos charlando. Gabriel, pese a ser todo lo que él era, él fue muy respetuoso conmigo. Él no se... O sea, no era como esos chicos. Uno dice que por tener cara de malandro quizás podría ser un chango travieso o qué sé yo. Pero no. Gabriel era muy respetuoso conmigo. Él no se pasaba de los límites conmigo. Esa es la verdad. Entonces, nos quedábamos en el taller. Quedábamos allí echaditos, conversando, durmiendo, a veces riendo de las cosas que él hablaba y todo eso. Y era así. Casi todos los días, ¿sabes? Nos encontrábamos con él. Casi todos los días nos encontrábamos con él. Papá no desconfiaba de nada porque mi papá era muy ocupado con el servicio. El coreano siempre traía hartos servicios. Mi papá trabajaba con un coreano y con un griego incluso. Que le mandaba cantidades de sopa. Papá era muy ocupado con el trabajo. Y también preocupado con mi universidad. Él quería mucho que yo estudie. Y yo estaba estudiando casera de dentista. Esa era mi meta. Entonces, es muy caro los materiales, ¿sabes? Para ser dentista. Y papá me estaba ayudando mucho para poder trabajar en eso. Fue entonces que en algunas veces que nos estábamos besando, abrazando, una de la mañana, algunas veces en la hora del almuerzo o en las horas que yo entré, había una mirada entre los dos, ¿no? Y sabes que en el taller la gente se da cuenta. En el taller había un hombre llamado Jorge. Y Jorge era muy vivo. El cuate era muy experto. Jorge se daba cuenta que yo y Gabriel estábamos así enamorando. Tanto que él me decía, ¿será que tu papá sabe lo que estarás haciendo? ¿De qué estás hablando? Ay, si las paredes hablaran. Ay, si el servicio hablara. Y a veces yo entendía las indirectas que él decía. Caramba, el servicio está todo amasado, aplastado aquí. Parece hasta que se han echado aquí, ¿no? ¿Sabes? Él hablaba así con indirectas. Jorge no era un hombre directo. Él medio que daba vueltas para hablar, ¿sabes? Y entonces, yo nada que ver, ¿no? Pero yo me daba cuenta que él estaba hablando de nosotros, ¿no? Pero un día, Jorge nos vio así, literalmente, dándonos un beso. Ha debido ser algo de las una de la mañana, una y media, por ahí. Estábamos con Gabriel en la oficina. Y acabó que nos hemos acabado dando unos dos besos allí, abraçaditos. Y de ahí, ¿quién aparece? Aparece Jorge. Jorge nos ve. Y si tu papá se entera de eso, ¿eh? Fue así que Jorge nos decía, mira, yo no soy ya persona que denuncia. Pero deberías hablar con tu papá. No es bueno que enamoren a escondidas. Hable con su papá. Papá, vos, este, eh, 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 cuate, si vos le quieres a ella, habla con su papá. No estés enamorando a escondidas, que es mucho peor. Fue lo que él nos ha dicho y nada más. Entonces, eh, bueno, era esa. Jorge ya sabía nuestro secreto. Incluso nos ayudaba a salir a escondidas. Jorge tenía su enamorada. Su enamorada se llamaba, eh, Juana. Y él decía, este, mi papá, eh, 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 don, eh, don Wilson, es el nombre de mi papá. Jorge me ayudaba diciendo, eh, don Wilson, voy a salir con mi novia, eh, ¿sabes? Dice, pues, no conocemos, no, ve, pero como tu hija conoce, nos puede guiar, por favor. Solo por ahí, está por ahícito nomás. Le vamos a invitar una pizza. Por favor, pues, don Wilson, libere a su hijita. Mi novia más va a ir, algunos chicos más van a ir. Pero esa era mentira. Iba Jorge, su novia, y ahí iba mi enamorado. ¿No? El Gabriel. Ese era el plan. Le pedíamos a Jorge que le pida permiso a mi papá para que yo vaya. Y mi papá confiaba en Jorge. Porque Jorge era muy responsable. Era el mejor costurero del taller. Era el mejor costurero del taller. Y yo decía, no, anda, hijita, a ver, ¿les puedes acompañar, hija? Sí, papi, yo voy a ir. Ya voy a comer una pizza, ¿sabes? Entonces, el Jorge era quien nos, eh, eh, o sea, nos facilitaba. O cuántas veces, por ejemplo, mi papá me llamaba y yo estaba con el Gabriel. Y no podía atender. Yo le mandaba un mensajito al Jorge. Que si mi papá le llamara, que le diga que estaba con ellos. Y acontecía que mi papá le llamaba a Jorge. Jorge atendía. Y decía, no, este, este don Wilson, es que ahorita decían han entrado al baño. Y le voy, en cuanto ella salga del baño, le voy a decir que te llame. Tu hija está aquí con nosotros. Conmigo y con mi novia. Está aquí tu hija. No te preocupes. Ya, no te preocupes. Está conmigo, está con Dios. No te preocupes. Está conmigo, está con Dios. Esa era la sensación que teníamos en aquel momento. ¿Sabes? Un relacionamiento así a escondidas. Fue entonces que yo y Gabriel comenzamos a tener un relacionamiento más interconectados. Un beso aquí. Él me decía que tenía miedo. Que él no quería faltarme el respeto. Un beso, un abrazo. Y de aquí a poco la mano comenzó a bajar. Un poquito más fuerte y eran los abrazos. De aquí a poquito, cuando he abierto los ojos, ya estaba en un cuarto con él. En su cuarto de él. Y justamente le tocó a él un cuarto solito. Nadie dormía con él. Y yo me quedaba en su cuarto mirando película. Entraba en su cuarto a mirar videos. Mirábamos videos. Y ahí pues, ¿sabes? Un abrazo. Un beso. Y de aquí a poco las cosas ya estaban aconteciendo entre los dos. Las cosas ya estaban aconteciendo entre los dos. Era algo que estaba aconteciendo entre los dos. Fue un día. Un día sábado de feria. Mamá y papá tenían que ir a la feria. Y ese día... Acontece algo. Hijita, estoy yendo a la feria con tu mamá. ¿No quieres ir? No, papi. Yo me voy a quedar nomás, ¿sabes? Pueden ir ustedes ya. Yo me voy a quedar. No, es que hijita... Yo quería que vos... Vayas con... No, papi. Yo me voy a quedar, papá. Bueno... Yo me he quedado. Yo me he quedado. Y en ese percurso de quedarme allí... En ese percurso de quedarme allí... Yo me voy a su cuarto de Gabriel. Te cuento que mis papás han salido. ¿Miramos una peli? Entramos a su cuarto. Comenzamos a mirar una película. De repente el abrazo viene. Los besos vienen. Y allí estamos yo y él. Solo los dos. En el cuarto de Gabriel. En cuestión de minutos. Alguien abre la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! Era mi papá. Yo estaba abrazada con Gabriel. A besos. No estábamos haciendo nada más allá. Pero... ¿Qué pillas a tu hija en el cuarto de tu funcionario? Besándose. Abrazado los dositos ahí. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías si pillas a tu hija así? ¿Qué es lo que harías? Es exacto. Es exacto. En ese mismo instante papá se ha descontrolado. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo con mi hija? Papá. Lo que estaba pasando con mi hija en el cuarto de tu hijo. Lo que estaba pasando allí. Era lo que yo mismo quería. ¿Sabes? Yo lo quería Gabriel. Yo lo amaba Gabriel. Y sinceramente... Haría cualquier cosa por él. Papi, soltale por favor. Papi, soltale. No le hagas así al Gabriel. Soltale. Yo lo quiero. Él es mi enamorado. Yo lo quiero. Papi, soltale al Gabriel. Mi papá de tan bravo. De tan enojado que estaba. Papá me ha mirado a mí. Soltame vos. Me has decepcionado. ¿Qué clase de mujer eres? ¿Cómo te vas a meter al cuarto de un chango? ¿Cómo te vas a meter a...? ¿Cómo te vas a quedar en el cuarto de un chango? ¿Qué cosa tienes en tu cabeza? ¿Eh? ¿Qué cosa tienes en tu cabeza? ¿Para meterte en el cuarto de un chico? ¿Qué clase de mujer eres pues? Mamá y papá aquel día... Expulsaron a Gabriel de la casa. A plan de patadas. Mi papá le dije... Yo no te voy a pagar nada a vos. Te has aprovechado... De mi confianza. Fue así. Fue de esa manera que todo aconteció. Fue de esa manera que todo aconteció. Y aparte de eso... Todo eso destrozó... Mi relacionamiento... Con él. El sermón de papá y de mamá fueron lo siguiente. Tienes que terminar con ese hombre. Él no es hombre para vos, hija. No tienes futuro con él. ¿Qué vida? ¿Qué vida vas a tener con ese hombre? Ese chico era un maleante, un ladrón. Mira su cara. Clarito es su cara. Hija, vos tienes que casarte con un médico. Tienes que casarte con un feriñero. Digo, con un... Un banquero. Un gerente. ¿Cómo te vas a querer casar? Con ese clefero. Papá, no puedes discriminar a una persona. Yo lo amo a él. Yo lo quiero. Él es el amor de mi vida. Y más una cosa, papá. Tú no me puedes separar de él. ¿Por qué no te puedo separar? Yo te puedo separar de él. Porque en cuanto estés en mi casa, tienes que hacer lo que yo te mando. No me puedes separar de él. Porque yo estoy esperando un hijo de él. Esta historia continúa.